Y este es el sabor, este es el sabor, Julio Ramírez, Ramírez Y con sabor, y con sabor, Pablo Luna, Luna, Luna Abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila, tus problemas son míos también Si no me necesitas déjame más, te olvidaré Abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila, tus problemas son míos también No me necesitas déjame más, te olvidaré Y yo aquí entre los recuerdos del día que me conocí Y tú con tu corazón roto, no quieres saber nada de mí Pero si algún día, pero si algún día necesitas de mí Yo siempre estaré por ti Abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila, tus problemas son míos también 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 Déjame más, te olvidaré Y de regreso, Cristian Chávez El Invencible, Héctor En Queens, Nueva York Abrázame, si algo sale mal, pues aquí estaré Tranquila, mis problemas son míos también Si no me necesitas, déjame más, te olvidaré Abrázame, si algo sale mal, pues aquí estaré Tranquila, tus problemas son míos también Si no me necesitas, déjame más, te olvidaré Abrázame, si algo sale mal, pues aquí estaré Tranquila, tus problemas son míos también Abrázame, si no me necesitas, déjame más, te olvidaré Abrázame, si algo sale mal, pues aquí estaré Tranquila, tus problemas son míos también No me necesitas, déjame más, te olvidaré Abrázame, si algo sale mal, pues aquí estaré